¿Y qué opinas de estas políticas de ahora de igualdad de género? Todo este asunto de que se apoya a lobbies del grupo LGTBI, esta memoria histórica que mucha gente dice que de lo que se trata es de cambiar la historia de verdad y manipularla a conveniencia de ciertas personas. O sea, en general, todo esto, que no solamente es en España, ojo, es a nivel internacional, lo que se llama, no sé si bien o mal llamado, mundo walk o progre. ¿Tú estás a favor o en contra de esas políticas? Pero es que esto es exactamente lo mismo. O sea, muchísimos homosexuales se metieron hace años en el movimiento LGTBI para reivindicar algo de sentido común y era luchar contra los abusos escolares, luchar contra el bullying, luchar contra la discriminación laboral que pudiera existir por motivos de orientación sexual y era absolutamente legítimo, lógicamente. Yo, aquellas formaciones que se ponen a decir que qué malos son los gays, es que me da vergüenza ajena. Es decir, pero es verdad que el lobby, tal y como está configurado ahora, tanto en materia de autodenominado feminismo, como de igualdad de sexos, etc., como LGTBI, no reivindican en absoluto lo que se supone que reivindicaban. Han utilizado la buena fe, la esperanza y la ilusión de millones de mujeres y de homosexuales para generar e engendrar una agenda marxista totalitaria y tiránica. Y esa es mi opinión.